José Manuel A veces descuidar un amor puro y sincero sale muy caro Yo corrí tras la aventura, cometí locuras que hoy estoy pagando Cuando no sabes valorar, te suelen cubrar más de lo que debes Que vuelven a enmendar mis errores, pues mi corazón no sé ya quién quiere Dígame que regresé, que no encuentro en otra piel lo que ya me daba Que no pude ser feliz y que no puedo vivir sin ella en mi cama Dígame que ella es irreemplazable y que no se puede comparar con nadie Dígame que regresé, que perdone que le fallé y que vuelva a amarme Hey, do you know what I'm saying? Yo sé que ella tiene razón, si en mi pretensión encuentra un rechazo Pero la quiero conmigo, estaré tranquilo si estoy en sus brazos Cuando no sabes valorar, te suelen cobrar más de lo que debes Que vuelven a enmendar mis errores, pues mi corazón es ella quien quiere Dígame que regresé, que no encuentro en otra piel lo que ya me daba Que no pude ser feliz y que no puedo vivir sin ella en mi cama Dígame que regresé, que perdone que le fallé y que vuelva a amarme Dígame que regresé, que perdone que le fallé y que vuelva a amarme José Manuel Dígame que regresé, que perdone que le fallé y que vuelva a amarme